Señoras y señores, qué lindo momento para comenzar a bailar Chabamé. Maravillosa noche, espectacular, sábado, reunidos todos en familia y la gente que sigue llegando, que sigue ingresando a diferentes lugares, ¿a quién se le da la bienvenida? Acá estamos ya con una cartelera y una programación de bailes en lo que resta, por supuesto, de esta primera parte, ¿no? Esta primera parte de enero, febrero, marzo, primer trimestre del año por muchos lugares, son de Visas a la Vina, prácticamente músicos también de acá, de Añatuza, mi amigo José, grandes músicos, grandes exponentes que tiene nuestro querido departamento Salavina, departamento Tahuada. Ahora, vamos a comenzar a bailar, vamos a comenzar a mover un poquito las tabas. Señoras y señores, la historia tiene nombre, este libro ya ha comenzado hace un par de años, ha comenzado a escribirse hoy por hoy, ya con algunos títulos y subtítulos con letra mayúscula bien subrazadito, en la mejor forma y estilo y género musical Chabamecero, Chabamecero joven, cantados, recitados, Chabamez bien maceta. Visas a la Vina tiene nombre y acá presentamos, en pista a las Siete Hermanas, año 2024, ¡Bienvenido, señor Ale Peralta y la Fuerza! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Que comience la fiesta, que comience la cova! ¡Aquí llegó Ale Peralta y la Fuerza, señores! ¡Buenas noches, buenas noches, pistas a las Siete Hermanas! ¡Y los invitamos a bailar a todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Como tiene que ser y como corresponde! ¡Dale, dale, 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 querido! ¡Y estamos de fiesta, estamos de joven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y salió a bailar el amigo, sí, señor! ¡Esto es lindo y no casarse! ¡Y me flota el santo peino! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, a la fiesta, no más! ¡Y como está coberta, querida! ¡La gente de Villa Unión! ¡Para la gente de Pinto que dice Presente! ¡Y bailalo, 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 bailalo! ¡Para mi amiga Patricia y toda su gente vaya al santo grande! ¡Muchos años han pasado! ¡De otro no será perdida! ¡Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba! ¡Una guayna no esperaba, recostada en la tranquila! ¡Era una flor! ¡Se alegra que gané las carreras! ¡Oh, oh! ¡Aquí a un compañero! ¡Tus huesos la infiando están! ¡Y mis recuerdos se van! ¡Como se fue esa primera! ¡Y a sentar esa pobreza, querido! ¡Esa luna! ¡Frente a la fiesta, frente a la corda, querido! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todos los que van ingresando a la pista! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aguante, sonido chima, producciones! ¡Sí! ¡Y dale! ¡Dale! ¡Dale, chiquitita! ¡Hay que decirte cositas al oído, sí señor! ¡Arriba la gente! ¡Arriba la cola! ¡Vamos! ¡Arriba la salte, querido, para vos! ¡Aaah! ¡Y la gente de Telanes está presente, sí señor! ¡Para mi amiga Roxy! ¡Aaah! ¡Solido chima! ¡Apretando, apretando, apretando, que no se apoye, hermano! ¡Aaah! ¡Solido chima! ¡Solido chima! ¡Solido chima! ¡Solido chima! ¡Oh, vestido! ¡Para mi amigo Juan Chula, vaya el saludo grande! ¡Y se va llenando la pista, sí señor! ¡Y cómo estamos mi amigo Wester! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y aguante el amigo! ¡Juego Mix! ¡Aaah! ¡Y si chima lo filma! ¡Y porque está todo bien! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para la gente de Quebranchito vaya a saludar grande! ¡Y la gente de Lone 24! ¡Estamos todos, estamos todos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Porque está sonando! ¡Ale, Peralta y la fuerza, señores! ¡Eso! ¡Apretando, cupa! ¡Y lleve, lleve, lleve esa joda! ¡Vamos, José Lazarte, querido! ¡Cheve, maestro, dale! ¡Y refronta en San Buenano! ¡Y la gente de Gimili Paso, sí señor! ¡Y la gente de San Nicolás! ¡Para mi amiga Talía! ¡Ahí va! ¡Adornale, Josécito Chávez! ¡Tokio Marínez, Tokio hermano! ¡Qué noche, qué noche que tenemos para bailar! ¡Y no por la fanta de la miroba, sí señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Chinita, chenita, 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 chenita! ¡Chenita, chenita, chenita! ¡De acuerdo a la noche de breado! ¡Cuando salía allí pa' bailar! ¿Por qué se viene el ángel, sí señor? ¡Apretando, apretando, apretando! ¡Venda, venda, venda la joda! Vista la siente, hermana, está de fiesta, sí señor ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo te responde, hermano? Alguien está sonando al esperarte la fuerza ¡Para mi amigo Freddy Alonso! La gente de los telares, sí señor ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te lo dice, te lo dice! Al esperarte la fuerza ¡Y seguimos cantando! Este cariño que te regalé ¡Ven, ven, 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 ven en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan llena, nació un ángel Y él, y él, que el tono fue creyendo en ti ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Y qué pasó? ¡Oh! 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 Porque estamos de fiesta ¡Sí señor, sí señor! Para mi amiga Julia Aranda con mucho cariño Coloniadora dice presente ¡Es el vino de Buenos Aires! ¡Oh! ¡A pista llena, pista llena! ¡Jubo, jugo, jugo! ¡Pechando, pechando, pechando! ¡Vale, guachula! ¡Se ve, se ve! Y la gente de Carrueta, paso, sí señor ¡Eh, eh, eh, eh! Estamos con ¡Hop, hop, hop, hop! Y el caño dice presente esta noche ¡Ja, ja, ja, ja! Y el chofer salió a bailar, compa ¡Oh! ¡La gente de Añatuya, sí señor! Hoy nos corre el chofer, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Jubo, jugo! Y el amigo Chicho Dale, 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 dale Como en braille Para el amigo Mario Agustín Y toda su banda de energía Como mucho cariño ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grandes bailarines! ¡Qué grandes bailarines! ¡Y que siga! ¡Y que siga la fiesta! ¡Que siga la joda! ¡Ángelo, demonio! ¡Ale, esperante, la fuerza! ¡Cuando quiera ver! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Para el amigo Nicolás Y toda su familia ¡Vaya saludos grandes! ¡Lleve, leve, leve, leve! ¡Como dice maestro, como dice! ¿Quién eres tú, un ángel o un demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o un demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¡No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así Hoy tu beso me atrapa Luego me cero así con tu gran pasión ¡Dice! Mas al siguiente encuentro Todo ya parece que se terminó ¡Y viva! Y quedo confundido Si sabes quién eres Dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o un demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o un demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¡Lo retorno, Chimba! ¡Y sigue la fiesta, sigue la joda! ¡Chimba, querido! ¡Para mi amiga Lili, la gente de Subamba! ¡Sigue, sigue! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Y esto dice! Quizás no separarte ¡Y, sí! Quizás a tomar en ti Y nada más Me cuesta acompañarte ¡Estoy llorando porque tú te vas Me haré para enfrentarlo Me estorbo el pensamiento Si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de giro en el corazón Un milagro de errores Yo no te merezco, yo no te merezco amor Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de giro en el corazón Un montón de errores ¡Hm... ¡No te merezco amor! ¡Qué...? ¡Mi por STEVE! ¡Vaya saludo grande la gente de Los Telares! Para mi amigo Antonio Montelegro, la gente lo pinta, sí señor Y la que decía que no, anda bailando Y me estoy poniendo silencio Y piensa así, señor, es mi amor ¡Dame patrín! Para mi amigo Pato Díaz que está cumpliendo años ¡El saludo grande para mi gente de Salavina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Juan Ramón Díaz, querido! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños para vos, papá! ¡Esto sigue! ¡Ahí está la fiesta, ahí está la joda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A pistas llenas como tienen que ser las siete hermanas! ¡Para la gente, el Saladillo! ¡La gente de su mapa que está presente, hermano! ¡Y se vale, se vale, se vale, se vale! ¡Porque si no! ¡Porque si no se la lleva la esperanza! ¡Oh, papá! ¡Y dale, 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 dale la joda! ¡Vecino Chicho, eh! ¡Lleve, maestro, llave! ¡Oh, Patis, querido! ¡Gracias a vos, hermano! ¡La gente de Boca, sí, señor! ¡Mañana le regalamos al Guito River, maestro! ¡Lan, lan, lan! ¡Y esto sigue! ¡Porque me gusta todo de ti, chiquitito! ¡Presentamos los nuevos! Palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas Mi pieza y cabeza Es más, No quiero que te necesito Me gustas La vida completa Es que tu belleza Es incomparable La naturaleza Fue buena contigo Y si la iglesia Se me arreca De elegirte Para estar siempre contigo ¡Oh! Me gusta todo a ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Y entonces Eres el aire ¡Oh, Dios! Me gusta todo a ti Eres linda Por dentro Y por fuera A tu lado Todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¡Echale, compadre! ¡Echale leñita al fuego! ¡Apretando que no se aborde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Báilalo, corazón! ¡Báilalo! ¡Ja, ja! ¡Apretando, querido! ¡Apretando, querido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ve, se ve, se ve, se ve! Para Doña Edil, galeando con mucho cariño La gente de Colonia Dora presente Arriba, arriba, arriba Junta, junta Esa mira Para la gente de Rubia Paso, vaya al saludo grande Y estamos de fiesta, estamos de cola Arriba, arriba Un chavito Para la gente de Quiebrachito Y dale, 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 dale Que sigue la fiesta, sigue la joda Sigue sonándole, pero ante la fuerza, señores Y dale, que sigue la fiesta, sigue la joda Aprenderse, aprenderse que no pasó nada Lleve, 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 lleve Venga, venga, venga Arriba la fiesta, arriba la joda Vamos, vamos, vamos Porque el escenario suena de pelar de la fuerza Como tiene que ser, como corresponde, hermano Si señor, si señor, si señor A la gente de Quiebrachito A la gente de Quiebrachito Sube la fiesta, venga la fiesta, venga la fiesta Venga la fiesta, venga la fiesta Bailalo corazón, bailalo Arriba la fiesta, venga la fiesta Arriba corazón Está lindo para bailar con mujer ajena Dice, ¿qué dice? Dice, ¿qué dice? Toma la estropea Contesta más contra mí Nuestra luz era celestial Podría pedir Encontré la felicidad Se me avisó nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Y hace solo mi corazón Y se cumplió una vez Que ya no me ves No me diste nada más Quisiste renunciar a quererte Y como no me ves Y te pienso en ti En lo que me di Quisiera gritar Arriba te permitido amar Y como dice Y como duele 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 Para mi amiga Sileste Vaya un saludo grande Cheve Para la gente de la cantina Vaya un saludo grande Para el amigo Víctor que estuvo cumpliendo años ayer Muchas felicidades hermano Y como duele Y como duele La 200 Vaya un saludo grande Y decirle cositas al oído, ¡sí, señor! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! Y decirle cositas al oído, ¡sí, señor! ¡Arriba la fiesta! ¡Arriba la jugada! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue, sigue! Y lo bailamos todos, 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 todos ¡Sigue! ¡Sí, sí, chéveres! ¡Anda, ja, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Anda, ja, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Anda, ja, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Anda, ja, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! ¡Y llévame contigo, amor! ¡Dale, dale, dale! Para Gaby Seca Llévame contigo que quiero vivir Un amor profundo, dichoso y feliz Llévame contigo que ya no soporto Tanto sufrimiento por estar sin Llévame contigo a través del mundo En el ancho cielo y el inmenso mar Y que todo el tiempo en que estemos juntos Calme mis sentidos, tantas he de amar Pero si algún día decides marcharte Pensando en mi alma con tu dulce abrigo En nombre de todo lo que suplamarte Por Dios te lo pido, llévame contigo Si dale que sigue la fiesta, sigue la cola Cuando quiera maestro A la mocha y a la mujer Hay que arribar en la cerquita Si guajilastra te la quitas porque arriba mejor En el juego y en el amor Siempre peor que me sea chico Y el amigo Manti Gorocito Lleve, lleve, lleve querido Para Gaby Corosa y José Ceja Vaya un saludo grande Dale, 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 dale querido Para toda la gente que sigue ingresando Bienvenidos a todos Venta, 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 venta querido Si, si Y estamos trabajando a pistas llenas Si señor Que bueno, que bueno, que bueno Arriba a todos Arriba 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 ¡Bienvenido! ¡Ven a la fiesta! ¡Ya veré! ¡Y seguimos cantando el amor! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! Hay un modo de ver en las cosas Que no te he sentido Yo vivo para los dos Ni los que me han vivido Vuelo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir ¡Todo, todo, todo! Te encontrarás Si nunca perdí Este canto También te bajaron a cantar Cantas pa' morir Cantas pa' morir ¡Derecha de esa boca y punta, querido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Ale, Peralta y la fuerza, señores! ¡Arriba la fiesta! ¡Arriba la joda! ¡Joda, la joda, la joda! ¡Y lléve, qué lléve, qué lléve, qué lléve! ¡Y lléve, qué lléve, qué lléve! ¡Ja, ja! ¡Y cómo estamos, chiquito! ¡Ven! ¡Ale, vamos! ¡Júpame, júpame! ¡Para el amigo que levanta la mano! ¡Ale, va! ¡Para nuestra amiga! ¡Grinda guerrero de los telares! No me podía fallar, gringa querida, para vos ¡Hijo de la honra! ¡Che, che, che! ¡Y de a poquito! ¡Vamos, chiqui querido! ¡Vamos, palma, palma! ¡Vamos, chiqui querido! ¡Vamos, chiqui querido! ¡Báilalo, chiqui! ¡Báilalo! ¡Jubá, jubá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chiqui querido! ¡Vamos, chiqui querido! ¡Vamos, chiqui querido! ¡Vamos, chiqui querido! ¿Y cómo estamos, marito? Gracias, hermano A la que vamos a llevar A la parte final Sí, señor Muchísimas gracias a todos Y le mandamos el saludo grande Para Flor Lazarte Para Vero Muchísimas gracias por invitarnos Y convocarnos Para este hermoso evento Y dale que viene a sonar Si se casó en el amor Si se olvidó de ti Y no lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Y vas a la estación Para esperarte a las bandas mías Al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría ¿Cómo dice, maestra? ¿Cómo dice? Punto final Porque encuentro en tu vida Un segundo lugar Punto final Demasiado serví Para hacer pasatiempo Punto final Punto final Porque temo que un día Te vuelvo a buscar Punto final Tu fantasma te ronda Y me muero de celos Sigue ¡Sigue! ¡Esa vida! ¡Vete a la fiesta! ¡Vete a la cola, querido! ¡Dale, Berta, querida, por vos Con mucho cariño ¡Y toda tu gente! ¡Dale, dale, dale, la cola! ¡Vete a la fiesta! ¡Vete a la cola! ¡Y nos vamos yendo! ¡Nos vamos yendo! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Y dale, 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 corazón! ¡Gracias, querido, para vos! ¡A pista llena, a pista llena! ¡A como tiene que ser! ¡Vamos, Mario, querido! ¡Gracias, querido! ¡Oh, Mariana! ¡Y el amigo Esteban Guerrero! ¡Dale, dale, dale! ¡La gente de Gimiliposo! ¡Chéve! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Tampu, querido! ¡Este le plomo lo va a ocupar! ¡Ja, ja, ja! ¡Para mi chancho! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo está el Jasmín Peralta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos vamos yendo, nos vamos yendo! ¡Muchísimas gracias, pista a las siete hermanas! ¡En el nombre de Jasmín Peralta, la fuerza! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias, pista a las siete hermanas! ¡Muchísimas gracias, pista a las siete hermanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Llega, querido! ¡Ajá! ¡Juego, Marcito, juegue! ¡Sigue! Vamos que en la parte final En la parte final se viene lo mejor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!